Saludos, en este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículos del 1 al 8. El Evangelio de hoy nos coloca en la primera parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo un fariseo, un maestro de la ley, un hombre importante y notable entre los judíos que decide ir a verlo de noche y en la noche por supuesto el lugar de menos claridad y ese precisamente era uno de los problemas de Nicodemo. Un hombre aferrado a la ley, a la letra y que había enseñado eso durante toda su vida creyendo que únicamente se agrada a Dios con el cumplimiento de la ley. Que había enseñado toda su vida su manera de comprender, de entender a Dios teniendo como referencia precisamente la ley, teniendo como referencia la letra pero sin abrirse a la novedad, novedad que es revelada en Jesús. Un Jesús que no lo rechaza, que lo recibe aunque sabe como piensa, aunque sabe lo que enseña, aunque sabe lo que es, porque Jesús no es excluyente sino generador de espacios, de relaciones interpersonales y eso es también parte de lo novedoso de su ministerio y a lo que tiene que abrirse Nicodemo. Hoy el nacer de nuevo del que le habla Jesús a Nicodemo es el dejar atrás sus ideas, a su comprensión de Dios marcada exclusivamente por el cumplimiento de la ley y renacer con una experiencia de Dios totalmente renovadora, llena de vida, una experiencia que nace no de leyes sino del espíritu, ese espíritu que siempre es nuevo, que siempre nos sorprende, que nos hace salir de donde estamos encerrados, que nos pone en marcha y nos saca de nuestra inmovilidad. Esa es la experiencia de habernos encontrado con el resucitado. Señor Jesús, que la experiencia de tu resurrección nos haga abrirnos a tu novedad, que nos ponga en movimiento, que nos haga arder el corazón y nos capacite para hacer también para otros imagen tuya, imagen de un Dios siempre dispuesto a sorprender con su gracia y su bendición. Y permite señores que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.